Estamos contentos de haber cerrado el contrato con Damián Licio. El argentino nacionalizado boliviano viene de jugar en Botafogo de Brasil, donde tuvo una temporada irregular. En Oriente esperan de que sea diferente. Yo creo que viene a sumar, no hay que dejarle la carga a un solo jugador. Los 11 suman o los 20 y tantos jugadores que vamos a tener. Luego de jugar en Chile y dependiendo de cómo quede el fixture, Oriente decidirá si continúa en Cochabamba o se vuelve a Santa Cruz. En caso de que empecemos en Santa Cruz, vuelven directamente a Santa Cruz el día lunes. O si va a jugar el primer partido Oriente en la altura, retornan a Cochabamba.